Carolina, Pampita, Ardoin, una de las figuras más icónicas de la televisión argentina, ha logrado mantenerse en la cima del espectáculo durante muchos años. Sin embargo, como ocurre con muchas celebridades, su vida personal ha estado marcada por escándalos que, a pesar de su intento por mantener la compostura, la siguen acompañando. Uno de los conflictos más sonados en los últimos tiempos involucra a otra estrella del espectáculo, la actriz Natalia Oreiro. La enemistad entre ambas ha sido objeto de rumores y especulaciones, y recientemente, el periodista Ángel Debrito dio detalles que confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Todo comenzó cuando Ángel Debrito, reconocido conductor de LAM, decidió interactuar con sus seguidores en Instagram mediante una ronda de preguntas y respuestas. Durante esta sesión, uno de sus seguidores le preguntó si había alguna actriz con la que Pampita no mantuviera una buena relación. Debrito, conocido por no temer a las controversias, no dudó en señalar a Natalia Oreiro como la actriz en cuestión, confirmando así un rumor que ya circulaba desde hace algún tiempo en los medios. Este incidente tiene sus raíces en una revelación que Pampita hizo a principios de 2023 durante una entrevista en el programa de Debrito. En esa ocasión, el conductor lanzó una pregunta que ya venía con un toque de provocación, no te voy a pedir nombres y la corro a la China, Suárez, de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías? La referencia a Eugenia, China, Suárez no era casual, ya que la relación entre Pampita y Suárez también ha estado plagada de conflictos debido a una infidelidad de Benjamín Vicuña con la actriz. Pampita, siempre cuidadosa en sus palabras, no dio nombres, pero dejó claro que había una actriz con la que preferiría no trabajar, sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer. Estas declaraciones abrieron la puerta a todo tipo de especulaciones. Los seguidores del espectáculo comenzaron a preguntarse quién podría ser esa actriz que había provocado el desagrado de Pampita. La pista sobre la falta de empatía y el conflicto, de mujer a mujer, resonó con fuerza, especialmente considerando el historial de Pampita con otras figuras del mundo del espectáculo. Meses después, la pregunta resurgió en las redes sociales cuando un usuario de Instagram volvió a indagar sobre el tema. Esta vez, la pregunta fue directa, ¿Pampita se refería a Oreiro cuando fue a Los Ángeles? De Brito, siempre dispuesto a dar la primicia, respondió sin rodeos, sí. Esta confirmación no tardó en generar revuelo, ya que Natalia Oreiro es una de las actrices más queridas de Argentina, y la idea de que existiera una enemistad entre dos figuras tan destacadas resultó ser un verdadero terremoto mediático. El origen de esta enemistad, según lo revelado por De Brito, se remonta a una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña. Durante las grabaciones de una telenovela en Telefe, Vicuña habría tenido un afer con Oreiro. Analia Franchín, conocida por No Callarse Nada, también había hablado de este tema, mencionando cómo Vicuña y Oreiro solían bailar lambada juntos en las fiestas del equipo de la novela. Este episodio, aunque no fue confirmado por los protagonistas, dejó una cicatriz en la relación entre Pampita y Oreiro. La relación de Pampita con Benjamín Vicuña ha sido una de las más comentadas en la farándula argentina. Desde su comienzo hasta su dolorosa ruptura, su historia ha estado marcada por episodios de infidelidad y escándalos que han sido ampliamente cubiertos por los medios. El supuesto romance entre Vicuña y Oreiro añadió una nueva capa de complejidad a esta narrativa, y aunque ha pasado el tiempo, las heridas parecen no haber cicatrizado del todo. Este conflicto nos lleva a reflexionar sobre la dificultad de mantener relaciones personales en un entorno tan expuesto como el del espectáculo. Las decisiones que se toman en privado pueden tener repercusiones públicas de gran magnitud, y la exposición constante no sólo afecta a los involucrados, sino que también alimenta un ciclo de especulación y controversia que puede ser difícil de detener. En el caso de Pampita y Oreiro, la rivalidad parece haberse mantenido latente, resurgiendo cada vez que se menciona su pasado en común. El desenlace de esta historia está por verse. Aunque ambas celebridades han continuado con sus exitosas carreras, la sombra de este conflicto sigue presente, recordándonos que detrás de las cámaras y las luces de la fama, existen emociones y experiencias que dejan una marca profunda. La historia de Pampita y Oreiro es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser tan complicadas y dolorosas como las de cualquier otra persona.